Así es, estamos esperando al maestro Jaime Rochin que ahora sí pueda atendernos, ya que siempre que vamos o le pedimos una llamada telefónica, nos manda con Daniela, con sus superiores. Hoy sí queremos que nos venga y nos atienda él y queremos que renuncie. Bueno, a mí mismo, el licenciado Héctor Esquerra, el licenciado en la Administración de Empresas, también queremos que renuncie ya que no nos han avisado, han ido a puntos donde están nuestros desaparecidos y no se nos ha avisado a nosotros y nos dan un comunicado donde dicen que ya fueron a buscarlos. Para mí, eso no es una búsqueda. Para mí, eso se necesita avisarle a las familiares. En mi caso, son cinco los desaparecidos y no nos han avisado para ninguna búsqueda. ¿Van a esperarlos aquí, a que los atienda alguien aquí o ustedes se van a desplazar? Sí, nos vamos a plantar aquí hasta que ellos nos atiendan, hasta recibir el apoyo y también queremos que recibire el apoyo del gobernador. Que el gobernador nos reciba, ya que para que nos escuche y vea qué tipo de personas puso para atender a los desaparecidos y a las víctimas. Porque somos víctimas y nos están violentando diariamente nuestros derechos.